Siendo Oolong una nación soberana, fundada gracias a los experimentos de genios chiflados, me sorprende que no hubiesen previsto esta situación. Rescata a esos científicos atemorizados por sus defensas y bots. La JLA ha colocado una nave de rescate en su costa, mientras se controla la situación. ¡Que alguien desconecte esta cosa! ¡Esto nunca le pasa a mi máquina! ¡Que alguien desconecte esta cosa! ¡Este cerebro vale! ¡Que alguien desconecte! ¡Vos bonito! ¡Vos bueno! Habla la presidenta de Oolong, Verónica Keis. Exijo el regreso a los laboratorios para terminar los contratos. ¿Dónde está el interruptor? ¿Dónde está el interruptor? ¡Alto! ¡Tu eliminación ya está prevista! ¡Suscríbete al canal! Informe de la doctora Kate Fue ingenioso por parte de Magnus dar vida a metales inertes Pero fue cosa de Theo Morrow dotarlos de una inteligencia maravillosa Los robots siempre se rebelan cuando voy tarde Robot bonito, robot bueno, siéntate, quédate quieto Nadie puede abandonar la isla Pobolón Nunca le pasa a mi máquina Los escáneres muestran elementica inestable Batman, ¿puede ser cierto? Ah, ya entiendo Las lecturas de energía elementical provienen de los laboratorios principales Oolong debe de estar intentando duplicar la tecnología responsométrica del doctor Magnus Los laboratorios han activado el cierre general de seguridad Así que necesitamos que recojas los datos de los nodos de control del laboratorio Fuente de energía desestabilizada Usa las antenas de enlace de datos que hay en los tejados para enviarme lo que averigües Descifraré los códigos para que puedas acceder a los laboratorios e inutilizar anchor enейúcados Otra persona Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? Top 1000 Use En 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 Error, error. Código de error, 4, 6, 6, 6. Error, error. Código de error, 4, 6, 6, 7. Error, error. Código de error, 4, 6, 6, 7. Error, error. Código de error, 4, 6, 6. Error, error. Código de error, 4, 6, 6, 7. Código de error, 4, 6, 6, 7. Código de error, 4, 6, 6, 7. Código de error, 5, 6, 7. Código de error, 4, 7, 7. Código de error, 4, 6, 7. ¿Qué pasa si te comes tu propia cabeza? Averigüemos. Si te portas mal, te aplicaré el tratamiento de chopp. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabo de hablar con Theo Morrow, uno de los científicos residentes en Oolong. Dice que sabe cómo acabar con estos fallos responsométricos, pero tiene miedo de dejar su laboratorio.